Aunque tú no lo sepas Escribo el remite en el sobre Por no dejar mis huellas Aunque tú no lo sepas Me ha acostado a tu espalda Y mi cama se queja Fría cuando te marchas Me ha blindado mi puerta Y al llegar la mañana No me di ni cuenta Que ya nunca estabas Aunque tú no lo sepas Nos crecíamos tanto Con las manos tan llenas Cada día más flacos Inventábamos mareas Tripulábamos barcos Y encendía con besos El mar de tus labios Con las manos tan llenas Y encendía con besos